¡Bienvenida de Leo! Y queremos saludar a Moni. ¿Cómo andás? ¡Bienvenida! Se cumplieron los 10 años de amor mío y hubo una gran celebración. Hagamos un pequeño resumen y ya están las bases del sorteo. Sí, bueno, en primer lugar agradecer todos los mensajes de la gente, el apoyo, las visitas. La verdad, infinitamente agradecida por todo el cariño que nos dieron. Pero bueno, como les dije, el cumpleaños sigue, porque vamos a seguir celebrando todo el mes de julio y vamos a seguir celebrando por todo el año. Así que bueno, ya está el sorteo que va a ser, están las bases, que va a ser el 30 de julio, como ya les conté, todos esos regalos maravillosos. Así que bueno, vayan a las redes y anótense porque es imperdible. Divino. Y bueno, vamos a trabajar un poco. Vamos a trabajar un poco. Porque ya fue mucho. Pueden participar de este sorteo del cambio de look, pero se empezaron los fríos y siempre queremos saber cuando cambia la estación, cuáles son los cuidados ideales para esta época del año, para nuestro cabello. Porque bueno, empezaron los fríos y, viste, Jime, que yo siempre digo, la gente cree que la iluminación es en el verano y para mí la iluminación es más para el invierno. Porque en realidad en verano el pelo se aclara solo por el sol. Y en invierno se nos oscurece mucho. Claro. Entonces, en realidad, el llamado del pelo a iluminarse es más en el invierno. Pero bueno, también hay que cuidarlo mucho. Entonces, bueno, tenemos una línea específica para el cuidado del balayage, que no solamente nos cuida del daño, de la decoloración, sino que además está pensada para cuidar el color. Viste que los rubios tienden a amarillentarse, a aleranjearse. Es todo un tema luchar contra eso. Entonces, ahí tenemos en el salón toda una línea pensada para todo eso. Que empieza con una ampolla, primero con un shampoo que es muy emoliente, que se aplica con pincel, que ya desde el shampoo estamos cuidando el pelo. Claro. Hay varios tipos de baños, para shampoo más seco, para shampoo, para cuero cabelludo graso. Primero, con el baño lo que estamos cuidando es el cuero cabelludo, además del pelo. Porque aparte partimos de una base, de un pelo que ya está decolorado a veces. La mayoría de las veces cuando iluminamos necesitamos decolorar. Pero además no podemos olvidar qué es lo que le pasa a nuestro cuero cabelludo. Exacto. Es muy importante pensar. El diagnóstico parte de qué es lo que le pasa a la piel de nuestro cuero cabelludo, que es muy importante. Y también en el invierno, a veces con el frío, el cuero cabelludo también se seca. Claro. O se descama, o tiene problemas de alergias. Es un cuidado integral. Sí, entonces empezamos diagnosticando el cuero cabelludo con el baño. Bien. Sí, luego vemos qué es lo que pasa al color. Como estamos viendo, la ampolla en este caso es violeta, porque la chica tenía algunos restos de amarillos que no le gustaban. Entonces el violeta neutraliza el amarillo. Perfecto. Entonces elegimos la ampolla que además de tener los cuidados que necesita el cabello de reconstrucción, neutraliza también el color. Sí, entonces aplicamos esa ampolla y luego le ponemos alguna máscara. O sea, el tema es el cuidado integral, porque es muy fácil ver una foto para elegir un diseño. Pero qué pasa después, ¿no? Cómo cuido mi diseño, qué pasa, cómo lo mantengo, qué pasa con el retoque. O sea, qué pasa después de todo eso. Ese diseño va con mi base, va con mi cara, va con mi estilo de vida. ¿Y cada cuánto recomendás que les consultemos a ustedes, a nuestros estilistas, para ver si necesitamos un retoque, si necesitamos una hidratación? Mirá, para mí la ir al salón una vez al mes cuando tenés algo de color en el pelo es indispensable. Una vez al mes. Sí, una vez al mes por lo menos hay que hacerle un tratamiento y además el cuidado con el producto adecuado para tu casa. Y eso también te lo podemos consultar a vos, ¿no? No, sin duda. Necesitas, cuando vas a hacer una decoloración, necesitas el producto adecuado en casa y una vez al mes al salón, sí o sí. Porque si no, es imposible mantener tu diseño. O sea, no es solamente ver la foto y decir, bueno, quiero esto. Claro, no hay magia. No, no hay magia porque... Hay que tratarlo. No te olvides de una cosa, Jime. ¿Qué pasaría si esa camisa que tú tenés puesta te la pusieras todos los días? Y se deteriora, seguro. Todos los días y te bañás con ella. Y se te ocurre ir a la piscina y te vas con la camisa puesta. No, no, imposible. Hay que cuidarla. Y te vas a la playa y te vas de vacaciones y estás siempre con la camisa puesta y te metés al agua con la camisa puesta. ¿Qué pasaría con tu camisa? Eso es lo que hacemos con nuestro pelo. ¿Se nos ocurre pensar en eso? Tal cual. Nunca pensamos que todo eso lo hacemos con el pelo puesto. El pelo es esa prenda que nunca te sacás. Qué buena analogía, Moni. Hay que aplicarla más y cuidar. No podés no pensar en el cuidado del pelo. Es lo primero que tenés que cuidar porque es esa prenda que no te sacás nunca. Tal cual. Está todos los días contigo. Moni, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Ir a diagnosticar en qué estado está nuestro cabello y también cuidarlo de la mejor forma. Bueno, buscándose en redes. Ahí tenés todos nuestros contactos. WhatsApp, bueno, mails. Hoy por hoy estamos absolutamente globalizados. O sea que es fácil contactarnos, pero siempre vas a tener ahí una respuesta profesional que te va a ayudar ya sea para venir al salón y encontrar... Mirá que linda quedó la clienta. Sí, viste que... Sí. Espectacular. Es divina. Está muy contenta. Y además lo importante de esto, ¿sabés qué es? Que es como la quinta vez que se hace balayage. Ah, qué bueno. Primera. Porque eso es importante. Así que balayage y iluminaciones en invierno, sí. Sí, claro. Una vez al mes a controlarlo. Y a ir a mimarse a la pelu que siempre es tan lindo. Gracias, Moni. Gracias a ustedes. Un placer recibir. Un placer recibir. Un placer recibir.